Y estamos en vivo, esto es el Open Mic. Eso es, así es. Bienvenidos todos a lofoques.fm, exclusivo para esta plataforma. Esto es el Open Mic. Este programa de hoy, yo quiero empezarlo. Bienvenido, señor Pío. Ah, gracias, hermano, gracias. Una pregunta antes de comenzar este programa. Ok. Tú viniste, me dicen que tú viniste de Santiago y te estás mudando en la capital. Sí, estoy en el proceso. No cometas el mismo error de venir de Guatemala a Guatapeor. De Santiago, no te me mudes en Ciudad Real. Esa es la única explicación para tú llegar a tu país. Buen San Luis. Por lo tanto, yo te voy a hablar. ¿Cómo que San Luis? ¿Qué pasó? ¿Tú estás loco? ¿Qué es lo que? No, no, no. Ey, con San Luis no. Es que tenía una referencia de San Luis, que era la de los cadenales de Estados Unidos. Pensé que era algo parecido. Pero mira, están igual de lejos. Eso sí, ahí te la doy. ¿Tú sabes que hay cosas, muchachos? Pío hizo, perdón que te interrumpa. Tú hiciste lo que hace un verdadero capitaleño. ¿Qué? Llegó tarde. Llegó tarde. Eso es. ¿Ya? Eso es. Ya tú estás capital, capital. Tú eres oficialmente capitaleño. ¿Capitaleño? Ah, no, pero yo nací capitaleño. Porque yo en mi vida entera siempre he llegado a Estados Unidos a todos los lugares. Yo creo que en mi velorio van a estar esperando, pero no es un muerto. ¿Y dónde está el flaco? No, no, no. Ya yo me imagino al diablo en el infierno. Dije, pero había un flaco pa' hoy y no ha llegado. Uno que se ha chiste cruel y que hablaba de los morenos. Primera fila aquí se supone. Sí, tenía que estar quieta ahora y no ha llegado. Y Ariel llamando a mis Randy. Pero pío, tú tienes diez minutos tarde para la morgue. Pero bueno, el día de hoy tengo, muchachones, tengo el día de hoy, como soy nuevo aquí en la capital, tengo algunas cosas que hablar con ustedes. Sí, en la capital. Y son las cosas que uno, ¿qué te digo? Luego que tiene aquí una semana, uno se da cuenta de que hay cosas que no son como uno pensaba. Hay cosas que no son como uno pensaba. Y yo quiero hablar del nuevo capitaleño. Las cosas que tiene que saber el que es nuevo en la capital o viene a vivir para acá pronto. Tiene que saber estas cosas que yo tengo aquí. Sí o sí tiene que saber. O sea, son una especie de tips que te hacen ser un nuevo capitaleño. Exactamente. La mayoría de las razones por la que un santiaguero se vuelve capitaleño. ¿Es por cuánto? Ok. Nadie baja de sentido de que la capital me gusta más. Pero después se da cuenta que aquí la vida es más cara también. Está así que es bobo. Bueno, pues yo tuve que decir, ahí me vas hacia mí. Ahí, ahí es la cosa. Ahí estamos seteando la vaina. Mira, cosas que tiene que saber el nuevo capitaleño. Mira, que ni la NASA, ni los chinos, ni los rusos, no hay nadie más adelantado en esta vida que la gente que vive en la zona oriental. ¿Por qué? Porque a esa gente le llevan dos horas de tiempo a todo el mundo. Eso sí. Tú vas a trabajar a las siete, sale a las cinco de la mañana. Normal. Tú tienes que tener una anticipación de todo. Tío. Ellos vienen siendo como el Japón de Santo Domingo. Hay cambio de horario ya. Hay un cambio de horario. Sí. Esa gente vaya a ese otro... Por ahí sale el sol primero. Normal. Tanto así, tanto así que, bueno, mi esposa actual vivió toda su vida de aquel lado. Ok. Y tú te das cuenta cuando va a llover. Sí, de aquel lado. Primero llueve de aquel lado y después llueve de este lado. El locoro también te tiene que ir dos horas antes. Sí. Porque si no, tú supiste. No, que tú te has adelantado el tiempo. Tú tienes que aclarar todo con dos horas de anticipación. Es lo primero. Pero tú, como nuevo capitaleño también, tú debes saber que hay lugares que pertenecen a la capital solamente para los capitaleños. Por ejemplo. Pero tú, que no eres de aquí, no es la capital. No caes en ese gancho. Si un pana te dice, yo vivo en la capital, yo vivo en guerra. Del diante. Esto está más cerca de San Pedro. Hermano, eso no es la capital. Esto está cerca de San Pedro, realmente. Si tú conoces un pana que te dice, yo todavía no soy el Carrizo. Eso no es la capital. Y ellos mismos lo saben. Esas son las razones por las cuales el chofer de Uber te escribe por el chat y te dice, ¿Para dónde vamos? Antes de llegar. Y que mira, de vez es inconveniente, hemos tenido que subir la tarifa. Oye, tú abres Uber y el 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 Uber se dice, bueno. ¿Dónde tú vas? Tú sabes que tú no perteneces a la capital. Por donde tú vives, hay bombas nativas. Si tú me le traes lo que dice, pague 10 pesos menos por echar a tú. Sí, bombas nativas. Tú dices, no estoy en la capital. Esto no es la capital. Claro. Mira, atención, nuevo capitaleño. Tú debes saber que aquí los carros públicos no son rutas organizadas como los otros pueblos. Aquí es un solo desorden. Los vehículos no tienen color, no tienen nada que te puedan indicar para dónde van. ¿Para dónde van, no? O sea, para donde quiera que tú vas, él te deja cerca. No sé cómo es la vaina. Y otra cosa, aquí es diferente porque en otros países tú tienes que perseguir el autobús porque te cogió la hora. Aquí el autobús te persigue a ti. Te cae atrás. Él te cae atrás de ahí. O sea, que aquí es pájaro. Aquí es pájaro. Vámonos. Aquí es pájaro. Nunca se había dado cuenta que tiene los poderes porque acuérdate que él se mandó y se le pegó de la vaina, pues. Aquí no había pasado eso. Bueno. ¿Es verdad que lo Alcarrizo es una parada antes de la capital? Sí. Literal. Por eso van a ser la central de autobús. Cuando tú vienes de Santiago, la última parada. Señores, dame el Alcarrizo ya, los que se van a quedar. Que no son personas que pertenecen aquí. Desde que una gente te dice a ti, yo vivo en el 12 de la Duarte. No es la capital. Que yo menciona como los kilómetros. Sí. Yo vivo en el 15. ¿Vive en el que si yo qué? Nadie vive en kilómetros. Es que no han llegado todavía. No han llegado. Eso está en el transcurso. Nada que quede como tú dices en kilómetros. Kilómetros, nada. Es que llegó. Atención, nuevo capitaleño. Tienes que saber que los capitaleños nos han engañado toda la vida. ¿Con qué? Los capitaleños nos atacan a nosotros, hermanos y baños, con que no tenemos playa. Y yo vine con un traje de baño pensando bañarme en Guibia. Bueno. Con otro brazo va a salir tú de ahí. Me dijeron, si metes una pierna en Guibia, cuando la saques va a ser la tibia en el aire. O sea. Mete una pierna y saca dos. La playa más cercana de aquí está como una hora. Me dicen que boca chica, no sé dónde. A 40 minutos. Pero Puerto Plata está más cerca de Santiago. O sea, ¿cuál es el fronteo? Eso sí, verdad. Yo vine pensando que todo lo que era malecón, uno se podía bañar. Que tú te podías tirar. Tú te podías tirar. Tú te podías tirar. Sí, para suicidarte. La defensa civil, mira, búscate. O sea que, para lo único que el capitaleño tiene playa es para tener salitre. Es para lo único. Sí, para que se te dañen los carros. Para que roban los carros, exacto. Pero no es para manar. Entonces yo vine con esa ilusión. Y para pensar también. Y lo lindo es que la capital vive de espaldas al mar. O sea, de que nadie vive para el malecón. No, no. Y todos los edificios mirando para este lado. Tú sabes lo difícil. Que nadie quiere mirar al agua. Tú sabes lo difícil que hay un restaurante frente a Guibia de que a comer pica-pollo. Un restaurante de que frente al mar. Una parrillada. Dame pechurina. Dice, mira, un churrasco aquí frente al mar. Bueno. Mira, otra cosa que tienen que saber. En Parampallán también. Otra cosa que tienen que saber, nuevo capitaleño. Atención. Que si tú vas a alquilar. Yo ando en proceso de alquiler y he revisado algunos lugares. Atención. Atención. Te piden una carta de trabajo. Una copia de la cédula. Me piden una copia del contrato de trabajo. Un garante. Me pidieron un garante. Papel de buena conducta. Yo le dije, pero ven acá. Es en el Banco Popular que yo me voy a mudar. O sea, yo voy a alquilar una oficina de Vanesco que me van a alquilar. Y tú estas malditas vainas. Porque tú sabes que allá. Oye. ¿Cómo es en Santiago? Dos meses y te mudaste. Dos depósitos a la noche. Dos depósitos a la noche y te mudaste. Puede ser quien sea. Usted ha hecho algo delictivo. Y yo, bueno, yo vendo tu pefaciente y dice, está todo. Pero por aquí no. Tú lo puedes vender por aquí mismo en el edificio o no. Porque hay una doña que vive en la primera y se pone mal. Por lo menos véndelo en el portón. O sea. Tú ni tienes que decir tu nombre. Él allá alquilaba como el pío. Que no. De boca. ¿Quién hablando? De boca. Y lo mejor de todo es que aquí me pidieron tantas cosas. Y me pidió la cédula. Y yo, ¿para qué la cédula? Y me dice, es para depurarte. Depurarme. Me parece que tienen un departamento donde van a depurar a las personas que la alquilan. Vía la cédula. Entonces, de ese departamento nunca me llamaron. Ahora yo tengo la intriga. ¿Habrán encontrado algo? ¿Con qué dieron? Ahora yo me quiero depurar. Parece que no estoy puro. Entonces, son cosas que uno tiene que ir sabiendo. Otras cosas, señores, que tiene que saber el nuevo capitaleño. Nuevos. Nuevos capitaleños como yo. Es que tú tienes que tener claro si tú vas por el elevado o vas por abajo. ¿Por qué? Mira, yo venía viendo el GPS. Y yo veo la línea del GPS. Y yo digo, es por arriba o es por abajo. Estoy calculando. Y voy como en el medio. Y de un momento a otro comienzo a escuchar. Salí rápido. Porque me iba en cara a mar en unos muros que hay entre el medio del puente. El carro. El carro no es cable, pío. No, pero que eso no se ve. En ningún momento eso se ve. Y va a dar punto ahí. Sí. Di como otro brinco. Pum, pum, pum. Y salí. Imagínate un sonata encaramado ahí. Tony Ho. Ya ha habido. Ya ha habido. Todos los días se enganchan vehículos en eso. Chacho, mira. Hice una foto bacanísima. Acidente de redes, saludos. Pero hay una pregunta. En Santiago hay elevados, pío. Hay un elevado. Pero no tienen esos muritos. En Santiago hay un elevado. En Santiago hay un elevado. Y se da tan poco mérito que los motoristas estupan como si nadie les para. Aquí también. No, pero aquí se montan en vía contraria. Yo he visto carreta en el elevado de allá. Normal. No me imagino que eso. Eso es transporte normal. Eso es normal. Tú le dices como que hay que hacer correr por el vehículo. O sea que por eso lo han hecho en elevado en San Juan de la Maguana. Porque en San Juan de la Maguana habrían accidentes porque chocarían la gente con ellos. Con la carreta. Volando. Pero bueno, mira. Tú sabes que otra cosa que tienes que saber. En San Juan, aquí ya, güey. Acidente aéreo. Sí. Tienes que saber, el nuevo capitán de ellos tiene que saber que tú aquí tienes que tener tu aire bueno de tu vehículo. Sí o sí. Tiene que estar bueno. Hace mucho calor en este país. No, no, no. Si el aire se te dañó, nunca intentes que bajas al cristal. ¿Por qué no? Afíciate mejor. Tú vas al... Afíciate mejor. Yo andaba con un amigo mío. Y un tipo metió la mano a una velocidad. No. Que ni un camaleón cuando tira la lengua es para agarrar una mosca. Él metió esa mano que él le llevó el teléfono y un tatuaje que él tenía en el pecho. Fue a... ¡Chala! Ni cuenta lo dimos nosotros. Yo no me vi el salaje del motor. Estuve como robados ya. Y con andar con el vidrio abajo, este país se llena de charco. Claro. Tú estás ahí chilling con tu vidrio abajo, oyendo tu música y pones un carro sobao al lado de ti. ¡Báñate! ¡Chua! Pero yo prefiero un charco y no que me encharquen robándome mi teléfono. ¿Verdad que sí? El amigo mío la mal devoció de pídeme que estaba en un live. Estaba en un live de pídeme. Es una llamada. Y él te llama ahorita, tranquilo. Sí, porque él estaba en un live. También el nuevo capitaleño tiene que saber. ¿Quién no se puede guiar de los nombres de los lugares de aquí por como se llamaban en su provincia? Por ejemplo, allá en Santiago, Arroyo Hondo, es un lugar, un barrio. ¿Un barrio? ¿Un barrio caliente? Sí. Sí. Aquí Arroyo Hondo es un lugar exclusivo. Allá Bellavista es un barrio caliente. Sí. Aquí también. Si alguien me dice aquí, de que no, nos juntamos en Bellavista y tú estás loco. Porque yo estoy creyendo que es lo mío. Y cuando ven a ver allá en Santiago, Gualey, es una urbanización decente. O sea, en Sánchez Gualey. En Sánchez Gualey. Allá, urbanización Capotillo. De rico nada más. ¿Tú te imaginas? Entonces tú, de donde tú vengas, no te lleves de que el nombre sea parecido con que aquí va a ser igual que donde tú eres. Porque aquí cuando ven a ver es algo inverso. Pero eso de los nombres, tú sabes que aquí tú vives una experiencia, que tú te metes en una calle y de repente hay un cambio de panorama. Tú ves edificio, torre y de repente, ¡boom! Tú apareces en un barrio por una sola calle. Pero el nombre te lo dice. La de Fillo entera. Ah, pero eso pasa en Santiago. En Santiago hay un sitio que se llama Los Cerros. Los Cerros de Curabo. Y hay una parte que le dicen Los Cerritos, que es la parte de pobre. Ok. Entonces, hay una casa como de 20 millones de pesos. Y de este lado, hay un colmado que lo divide. Hay un colmado y una casa de zinc. Y ahí empieza el barrio pobre. O sea, ese colmado es que divide. Un colmado con bachata. ¿Divide los millonarios o te lo infelices? Porque todos compran en el colmado. Eso pasa aquí. Todo barrio está al lado de un sector. O sea, esa vaina pasa ahí. Sí, pero tiene que haber una degradación de color. No puede pasar de blanco a negro. Rápido. De repente. El país entero pasa de gol. Lo más chulo. Los Prados y Los Praditos están ahí mismo. Lo más chulo pasa con los nombres. Tú ves que te encuentras con el manguito. Sí. La yuca y después mata hambre. Mi pregunta con eso es, ¿por qué un nombre en diminutivo lo hace más barrial? Sí. Los Prados. Los Praditos. Los Praditos. Le vas a categoría. Los Cerros. Los Cerritos. Cerritos. Allá, como te dije. Mira, tú tienes que saber también que hay lugares aquí, como Nuevo Capitaleño, donde tu acento te perjudica. Me explico. Te encuentro. Yo estaba en la Duarte y voy caminando y a mí se me ha zafado una I sin querer. Porque yo le pregunté a un tipo, ¿dónde está el transporte Pinae? Se me salió la I. No se te salió. No, no. Se me salió. Y la ratro. Soy si va a ellos. Y amo mi ciudad de Santiago. La adoro y adoro mi I, pero se me zafó. ¿Dónde está el transporte Pinae? Había como cinco tigres ahí que me miraron así en cámara lenta. Como que llegó un niño al Vaticano. O sea, como que ni se está la víctima de hoy. ¿Qué primo? Ya tú sabes. Entonces, no oces nunca que se te zafan ahí en lugares como esos. Yo creo que en la Duarte se han perdido más y baño con el trángulo de la Bermuda. En la Duarte. Tienes que tener cuenta con lo que tú dices ahí. Sí, porque ya te encuentras. Tú sabes que ahí te quitan el pantaloncillo con el pantalon vuelo. Amigo, disculpe. Esta es la Duarte. Atrácalo. Llévalo todo. Llévalo todo. Dijo Duarte. De una vez. Ah, ese no es de aquí. Amigo, ¿dónde se cogen los carritos públicos? Llévatelo. Móntalo. De una vez, móntalo. Y muchas llenas les tengo una pequeña greguería de lo que me ha pasado en esta semana aquí en la capital. Una greguería. Claro. Y yo quiero que ustedes nada más aporten con la risa para que no vayan a tirar un poncho antes del tiempo. Cállense. Me gustaría que ustedes aportaran así, con su risa, que es muy contagiosa, ¿verdad que sí? Una risa cobiada. 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 Y ahí viene esta greguería. Ustedes saben, muchachones, yo que vengo de Santiago, que a veces uno vive en un campo allá cultivando los guandules, obviamente, echándole agua de un arroyo hondo, un lugar con una bella vista y uno en Buenos Aires, pero uno viene al Distrito Nacional, que es una ciudad nueva, ¿verdad que sí? Buscando mejoramiento social. A ver si uno mata hambre. Trabajando raramente. Y sin tener que gualé y droga, porque yo no soy ningún capotillo. Eso hay que decirlo, ¿verdad que sí? Y nada, llegando aquí conoce una tipa que le llamaban la Julia. Ella me dice que ya no era de aquí, que ya era de la República de Colombia. La cuestión es que la tipa estaba tan dura, que yo quería comer en la sursa hasta el 24 de abril. La verdad. Una tipa Jaina Monza, loco, te estoy diciendo. Chulísima. Pero tenía dos defectos. Primero la tipa era media Honduras. Y lo otro era que era media chapeadora, porque el primer día me dijo, ay, estaba cocinando y se me fue el gas, güey. Oye. Y yo le dije, bueno, mi amor, te jodiste, porque en este paseo no hay indio. Le dije yo a ella, ¿tú sabes que lo que hay? Y le di banda, porque yo lo que tengo sonata, y a ella le encantan los prados. Le dije yo, aquí no hay vida. Después de tener un mes aquí en la capital, yo loco por manganagua hasta con una bayona. Yo privando a Enriquillo, arranqué para la zona colonial. Y allá en un restaurante me topé con el cacique. Y después de tomarnos un par de quique ya, ¿tú sabes? Él me sobó y me dijo, o nos vamos para mi vivienda, o nos vamos para una villa mella. Y yo le dije, mmm, también que este tipo tiene el alma rosa. Porque así es que piensan los frailes, a sobates, hasta que te dan por los tres ojos. Pero nada, yo confié en él, y me fui medio piantini, y dije, Cristo, Rey, en ti pongo la fe. Y nada, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que cuando llegamos allá, el cacique, salió con los coquitos al aire. Y con los tres brazos. Y estaba como medio borracho, y me dijo, oye, yo quiero un mamelle. Y yo le dije, mira, te digo algo. Tú no vas a pasar por este peaje, ni que llámelo trinitario. Así que guarde ese palmarejo, que yo ni por el millón entrego el cacicazgo. ¡Casta! ¡Un aplauso! Vámonos de inmediato, entonces, a abrir las líneas para que usted en el open mic opine. Micrófono abierto en el 809-566-9393. Elías, Miguel, cosas del nuevo capitaleño. Pío, lo primero que tú supiste es que aquí está prohibida la sofía, ¿verdad? ¿Aquí a dónde? Aquí en Santo Domingo. ¿Tú no has tenido pareja no? Eso es normal, loco aquí. ¿Tú no has tenido pareja no? No, no, para que te estoy advirtiendo, para que tú sepas, que no te pases como a mí también. No, no es que tú practiques el sofílico. Este lo advierte por la experiencia. Te lo digo para que sepas, eh. ¿Te digo algo? Tú tienes dos días aquí, nomás. Tú tienes relaciones con un animal y en este caso el animal es el sofílico. El diablo. Dame, dependeme. Eso es una personalidad. No, Miguel, Miguel, es lo mío. Vamos allá. Open mic. Open mic. Open mic. Mío. ¿Qué es lo que es, mi hermano? Una información muy importante, ya que tú estás aquí. Cosas del nuevo capitaleño. Las mujeres de la zona oriental usan Tinder, cuidado si cae en gancho. Ey. Ey, no puedo, no puedo, no puedo. Cuidado, si cae en gancho. ¿Sabes lo que él te quiso decir? Claro. Que tengas cuidado con quien tú macheas. Que le bajes rango al Tinder. No, y qué pasa, que para allá, es que la zona oriental, uno escucha zona oriental, como que el que vive allá te va a decir, yo soy de la zona oriental. Él no lo dice. Él te dice como, yo soy de la Organización Fernanda y tú crees que es algo que está como cerca de ti. Él te menciona como un nombre de un lugar que está para allá, pero no te dice, yo vivo de aquel lado o vivo en la zona oriental. Él te dice en tal sitio. Es un gancho. Y cuando tú no eres de aquí, lo pones en el GPS, que tú ves esa línea que parece una culebra atravesando el país. Tú dices, ¿a dónde es que yo voy? Que se sale, el mamá. Tú tienes que ponerlo chiquito para poder ver completo. Es verdad. ¡Hola! Buenas, buenas. Buenas, buenas. Óyeme, algo del nuevo capitaleño que no se le puede dar la dirección. Ni que dobla en la esquina, luego a la derecha, luego por la izquierda, cerca del colmado del calvo. Porque no llegan. Todavía con Güey y con Uber. Sí, ya sí, ya tú no te puedes... No, pero es que en el campo, las direcciones no se manejan así. Espérate, porque yo ando... Yo vivo aquí toda mi vida y yo todavía soy Waze. O sea, yo... Por eso precisamente, porque por aquí con direcciones... Pero lo que sí pasa con un nuevo capitaleño como yo es que nos prendemos la calle y el nombre completo. Yo me estoy quedando en la Nuñez de Cáceres. Nadie aquí le dice la Nuñez de Cáceres. Solamente yo. La gente dice la Nuñez. Tú ves, entonces yo me estoy quedando... Por lo que te atracan a ti. El nombre completo. Pío, ¿dónde tú estás? Yo trabajo ahí por la Winston Churchill. Oye, estoy en la calle Tano Hermosén. Sí, mi hermano, dime. Nadie dice eso. Nosotros queremos decirlo correctamente. El nuevo capitaleño se aprende de que en la 27 se divide la Churchill con la Jiménez Moya. Sí. Verás, está. Le dije, oh, es verdad. Ahora, ahora, te comento. Exacto. Yo la acabo de conectar. Mira, hay una calle que... Churchill, Churchill más para abajo. Exacto. Más para abajo la Churchill. Hay una calle que me confundió mucho. Me he confundido varias con el EPS. Y yo voy pasando y es que la tipa me dice de que en tal calle dobla por la Alma Mater. ¿Cuál es esa que se llama así? ¿En serio? La Yellow West. La Yellow West. Esa es la Tiradente. Allá abajo, sí. La Tiradente que ya se... Que se convierte en Tiradente después. Que bordea la UAS. Pero yo dije, yo no vengo de una cabaña y esto. De que cuando me dijo, dice que la... Alma Mater. Sí, fue así que me dijo. Yo me estoy acomodando este nombre. Pero nada, seguimos. La UAS. Open my buenas. Open my buenas. Ey, mío, ¿qué es lo que tú dices? Estamos bien activos. Oye, una cosa que tiene que saber el nuevo capitaleño es que si tú estás en el distrito, tú puedes decir que tú vas para aquel lado cuando tú vayas para Santo Domingo Oeste. Pero si tú estás en Santo Domingo Oeste, tú no puedes decir que tú vas para aquel lado. Te vas para el centro. Voy para la ciudad. Ya, ya, entiendo, entiendo. Entendiste. Ya que bueno, entiendo. ¿De aquel lado no dicen voy para aquel lado cuando vienen para este lado? Este lado no es un lado. No un lado. Este lado no es un lado, este es el centro. Este es el centro. La ciudad. Yo estoy pensando. Es diferente para los lados. Exacto. Yo estoy pensando que si aquel lado se sale del control, ustedes van a tumbar los puentes y se jodieron. Muchachos, como cuando en los trenes tú ves que hay un vagón que está dañado. Lo mocha. Suelte ese vagón. Que le pongan un peaje ya. Problemas resueltos. Ya, bro. Un peaje. Open my. Buenas. Bye. Activo. Mierda, qué duro, pío. Ey, gracias, mi hermano. Estamos activísimos. Cuéntame. Óyeme una cosita para los nuevos capitaleños. Sí. Este, para que no le pase como a mí, que yo llame para allá para Santiago de una vez. Le dije, la crema, mami, pues ya los carros vuelan. Haga ahí una camioneta y que a la mejor edificio. Es verdad. Es el de Santo Domingo Motor. Que se pierde. Yo pensé que tú lo ibas a mencionar. Y no solo eso. Cuando tú llegaste, la primera vez que tú bajaste a la capital, y tú viste ese carro encaramado en el edificio, esa camioneta roja. No, yo cuando niño me enganchaba en todos los viajes, aunque no fuera a hacer nada. Que ahí para acá a su lado, pero yo quiero ir enganchado. Yo duraba seis horas, nada más para venir a ver la camioneta enganchada. Y ahora después de grande, cuando vi que la quitaron, yo me guiaba por ella en la entrada. Yo frené en Boca Chica. En Boca Chica yo frené. Como lejos. No, que yo, pero, ven acá veo pescado, veo gente morena, como heavy. Yo veo esta Boca Chica aquí, tuve que darle para atrás. Entonces, ¿tú sabes qué pasa? Que el nuevo capitaleño tiene que saber de que aquí nadie hace coro en los monumentos. Por ejemplo, en Santiago, todo el mundo dice, vamos por el monumento. Aquí nadie nunca le ha dicho, vamos a reunirnos en el Fala Colón. Es verdad. Es que ustedes tienen un solo monumento. Tú nunca viste un teteo en la Plaza de la Bandera, a menos que sea Paquito en gobierno. Exactamente. Es verdad. Nada más es para eso que cogen los monumentos aquí. Paquito en gobierno. Señor Carlos, es un party ahí. Open my, buenas. Oye, el nuevo capitaleño se vive quejando de los tapones. Porque tú sabes que el que está en la capital, no es que le gustan los tapones, pero no se quejan. Nada más es, ya estamos aquí, hay que darle para allá. Pero no a los capitaleños, es un desastre los tapones. El capitaleño se afunde aquí, ya está deprimido. Ya él sabe. El que viene de fuera está diciendo, ¿cómo ustedes viven? Frustrado, exacto. ¿Cómo que ustedes han vivido así? ¿Y tú sabes qué pasa? El nuevo capitaleño tiene que saber de que aquí, como hay un junta de personas de toda la provincia, pueden pasar cosas insólitas. ¿Puede ser que aquí una cibaña te haga brujería? ¿Cómo que? Sí, mira el caso de Jen. Por ejemplo, es que aquí, no, en serio. La experiencia, surreño. No, no. Él la jaló por los moños. No, no, no. Él estaba acostada y la jalaron. ¿Quién sintió un jalón por los moños? Le explico un oído. Lo que pasa es que tú en Santiago es difícil encontrar un vecino que es sureño. ¿Tú entiendes? Es difícil. Entonces aquí, cuando una vez, tú bajas y en la primera hay un tipo que, no, que yo soy Elia Piña. Sí, como que Santiago es como un etnostado, así, como que todo el mundo es de Santiago. Todo el mundo es de ahí, de Santiago. Me voy de la capital para Santiago de Iquiaque. Hay lugares de todos lados. Te dije, cuando ven a ver aquí, te encuentras un sureño zofílico. Bueno, eso no es maya. Y ya. López, Mike, buenas. López, Mike, buenas. Qué bueno que lo dejo, Pío. En el nombre de Salud, creo que es Pío, te quedó duro eso. Sí, gracias, mi hermano. Estamos tíos. Sí, tú deberías ir a la batalla de los gallos. Otra, para opinar de los capitaleños, una cosa que pasa tiene que ser, es con lo de VGC, que ellos creen como que, como que uno del campo. Uno está aquí todavía, ellos te paran y ellos te dicen a ti, vea acá, mi hermano, tú como que no le di aquí. López, le damos un favor. Tienes razón, loco. No, en serio, me ha pasado ya. Vamos allá, Open My, buenas. No va a ser ningún comentario. ¿Cómo se sienten? Estamos bien, hermano. No va a ser ningún comentario. Destilando amor. Yo he hecho una, mi familia, el Cibao, toda la familia mía, y pasa algo, es decir, o sea, que la gente de la capital se sorprende con la tecnología que hay aquí, la capital. Sucede que en el 2013 le estaban volando unos drones, y vino un primito mío, y estaba con mis amigos, estaban volando unos drones, y como estaba subiendo el drone, y el primo mío salta de repente, el primito mío, ¡Ay, ay, 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 muchachos, mira! Y todo el mundo se fue abajo. Dice, guau, pero la tecnología aquí, en la capital, es increíble. Entonces, la gente... Hermano, dale. ¿Aló? Cuando la gente, cuando sale, cuando ve cosas que la capital, que es la capital de los últimos, un muñequito, y a veces puede ignorar eso simple, pero uno se ríe mucho con la recurrencia de la gente cuando viene aquí y ve lo que está pasando. Bro, yo una vez estaba en Tenares, y sacaron un drone para un evento, y el que estaba de animador dijo por el micrófono, ¡No se asuste nadie con el mini-lecoterito que está grabando! El mini-lecoterito dijo él que era. Y un viejo dijo, ¡Diablo, yo nunca había visto una garza tan serena! Porque era blanca. Era blanco y estaba así, estático. Una gaisa frisén en el aire. Un frisén, él suspendía. Y es otra vaina del que se muda para acá. Llega un punto que dice lo que dijo el panita, no, mi familia es del campo. Yo no, ya ellos niegan el campo. El tipo que te adoptan. No, 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 mi familia es del campo. El tipo tiene tres años que bajó del campo, ¿verdad? Y tú tienes que, como nuevo capital año, tienes que saber que tú vas a ver tu familia las primeras dos semanas, porque después de ahí tú te encuentras esos viajes muy tediosos. Sí, un viaje largo. Yo estoy esperando hasta cuándo es que tú vas a insistir con eso. Y cuando tú vayas, no te llevas los que venden canquiñas en el peaje. Que tú los primeros dos viajes lo ayudas, le colabora y le compras. Pero llama a mi diabética. Cada vez que hay llevo un dulce que... Mi madre que esos tigres son los que bloquean el peaje. Sí. Va a vender. O sea, hay un complot. Ahí, eso tiene una estrategia. Y el tipo me dijo, llévatelo y me lo pagan en el conto. Y ella para acá, oye. Y yo dije, no, yo te conozco ya. Y yo dije, mierda. Tiene de eso de vender. Porque para hacer un solate enfrente hay que tener... El tapón del peaje está pesado. Sí, sí. El del peaje de la Duarte, de la autopista Duarte. Sábico. Y ahí es que yo me doy cuenta que él sí va a lo mejor. Porque de aquí para allá hay que pagar, pero ella para acá no entra gratis. ¡Hola! Antes se pagaba yendo y viniendo a la telegrama de una. Open mic, buenas. Que lo que es. Hola, buenas. Buenas, hermano. Te agradecí un poco. Estamos bien aquí. Estamos de Barcelona. Mira, Pío. Hay una pequeña anécdota. Dale. De aquí los capitaleños, en Barcelona. Cuando tú sabes que a veces agrupan familias que vienen mujeres que son del campo. Y yo les caí como hormiguitas. Tú sabes, mujeres que pasan por la capital navada para ir al aeropuerto. Sí. Entonces, hay una pequeña anécdota de una tipa que llegó nueva, bien. Y yo la conocí. Las cosas fluyeron. Y la tipa muestra. Toda el mango con la nueva. El dato es la pregunta. La tipa no era vieja. Al final era nueva o era de medio uso. Bueno, era nueva para él, pero ya te vas a ver que te usas. Era vieja para otro y nueva para él. Si es lo que tú quieres saber. Bro, una pregunta, bro. No te vayas. ¿Estás ahí todavía? Sí. Se fue. ¿Tú eres dominicano? No, no. Estoy aquí. ¿Tú eres dominicano? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Y qué tiempo tienes en Barcelona, hombre? En Barcelona, un montonazo de años. Un montonazo. ¿Pero qué es tu montonazo? No sé. No, a ver, 15 años más o menos. 15 años. Bueno, pues entonces, Pío aprende de ese hombre y coge el acento de aquí, de la capital. Oye, como él dice, vale, tío, pues, hombre. Hostia. Hostia. Oye, lo a él. No, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un mix, como hacen los agentes de Puerto Plata, que te hablan con la I y te hablan con la L al mismo tiempo. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Eh? Mi amor, préndeme el abanico, por favor. Es como un capitaleño relajando en Santiago. Es como las dos cosas en el medio. Yo voy a hacer ahí un mix. Se te pega eso. Si tú pones joder mucho con la I, de que pa' joder, se te pega de verdad full. Oh, muchachos. Yo tengo dos frases. Lugar de capital peligroso, yo nada más digo en verde, en verdad y la verdadera vaina. Hello. Última. Esa es el open mic. La verdadera llamada. Hello. Esta es. Ey, que lo que es, mi gente. Que lo que es. Rompe, contigo nos vamos. Oye, yo tengo una anécdota, de un familiar que vino de allá hace mucho tiempo. ¿De allá de dónde? Perdón. Del sitio, ¿te va a hacer? Del sitio. Del sitio, Santiago. Dale. Sí. Oye, él vino y él quería usar el baño. Entonces, yo le llevo al baño y él se hizo dentro de la ropa. Dije, porque él pensaba que eso era una fuente. Dije, que lo vio tan bonito que él pensaba que era una fuente eso. Hermano. Se hizo encima de la ropa. Hermano, hay un chiste así de un cibaeño borracho que estaba aquí. Y cuando vio la piscina pensaba que era el inodoro. Dijo, bueno, aquí son grandes inodoro. Y comenzó a ir a la piscina y revaló y cayó en la piscina. Y cuando estaba ahogando la mamá decía, no bajen la palanquita que estoy aquí. Gracias, brother. Aplausos, señores, papi. Cosas del nuevo capitaleño. Una más y nos vamos. No, nos vamos. Esto es el OpenMai. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!